Queríamos comentarle a la comunidad que este año, a principio de año ya fuimos elegidos nuevamente para participar del desafío ECO del año 2016. Este año con una metodología distinta porque por ahí a lo mejor los recursos económicos no estaban al alcance, digamos, de los organizadores y la provincia sí nos pagó la inscripción para que podamos volver a participar y el evento se va a realizar en el mes de noviembre, los días 19 y 20 en la ciudad de Tigre. Cuéntenos un poco, como para que la audiencia tenga una referencia, ¿de qué se trata el desafío ECO? ¿De qué forma lo hacen? ¿Quiénes participan? Bueno, el desafío ECO es una competencia a nivel nacional de autos ecológicos. Lo organiza un grupo de gente, empresarios de Buenos Aires, que el año pasado habían hecho un convenio con el INET, por lo cual habían invitado a todas las escuelas técnicas del país. El año pasado nos tocó, se nos dio la posibilidad de participar. Había 125 escuelas, de las cuales nosotros en la competencia a nivel nacional salimos cuarto, digamos, tuvimos un buen desempeño de los chicos. Este año se limitó un poco la entrada de las escuelas porque el INET no pudo aportar, o sea, hacer el aporte económico y esta entidad, estos empresarios tuvieron que cobrar inscripción y esa inscripción no estaba al alcance de todos si nuestra provincia accedió a pagar la inscripción para las cuatro escuelas técnicas que participaron el año pasado. Por eso nosotros tuvimos la oportunidad de participar nuevamente. ¿Este año cuántas escuelas participan de todo el país? Y tenemos, o sea, según los datos que nos pasó el desafío ECO, los organizadores son aproximadamente 30 escuelas las que van a participar este año. Estos autos que son construidos totalmente, son prototipos construidos totalmente por los chicos de la escuela. Sí, la organización nos provee de algunos elementos, o sea, el motor eléctrico, el sistema controlador, las ruedas, el sistema de transmisión, y lo que tienen que hacer los chicos acá en la escuela es hacer el diseño del auto. O sea, ahí tienen que trabajar el tema de la aerodinámica y otras cuestiones, digamos, evitar todo lo que sea rozamiento. Son vehículos que no andan muy fuerte, digamos, en el circuito, pero hay que tener en cuenta todos los detalles. Como dijo el director recién, nosotros ya hace cuatro años que estamos participando, ¿no es cierto?, en estas Olimpiadas Matemáticas Argentinas. Este año es la 33, se llama así 33 Olimpiadas de Matemáticas. Para explicar un poquito, tiene, consta de cinco encuentros. El primer encuentro siempre se realiza en el local con los alumnos solamente de esta institución. Este año contamos con alrededor de 32 alumnos en total en distintos niveles. Es decir, primer año y segundo año serían los alumnos que participan en el primer nivel. Luego sería tercero y cuarto, segundo nivel. Y el tercer nivel sería quinto año. Es decir, nosotros tenemos sexto año, pero el alumno solamente puede participar hasta los 18 años, sería. Más de 18 ya no pueden participar. Y las instancias, como dijimos, se hacen en el local escolar, la primera es escolar, después tenemos interescolar. Este año fuimos solamente, este colegio es el que participó, ¿sí? Por eso podemos decir que nos sentimos orgullosos que de esa es peña tenemos un representante. En total, en la provincia, solamente tres pasaron a la instancia nacional. Y los otros dos serían de resistencia. Bien, ¿y esta instancia nacional cuándo es? Cuéntenos acerca de esto. Se realiza del 7 al 11 de noviembre en Córdoba. Ahí sí, todas las instancias anteriores, nosotros nos hacemos cargo porque no hay ningún pago que hacer. Pero como esto se hace en Córdoba, necesitamos colaboración. Porque hay una inscripción que cubrir para el alumno y un docente, ¿sí? Porque son tres días de competición y aproximadamente sacamos desde 12.000, 13.000 pesos. Conseguimos algo, pero todavía no alcanzamos a completar ese dinero. ¿De qué manera ustedes piensan conseguir ese dinero? ¿Están organizando algo? ¿Están solicitando colaboración? ¿Aprovechamos nuestros medios en todo caso para ver si se puede ayudar de alguna manera? Sí, si se puede de alguna manera. Es decir, la municipalidad ya aportó algo y ahora estábamos pidiendo también, así como usted dice, la colaboración de alguna entidad o de alguien que se quiera acercar aquí a la institución. Habla con el director o con la secretaria y ellos le van a informar más o menos cómo pueden colaborar.